¿Cómo están gente? Vamos a jugar Ideas Como siempre vamos a decir Porque vamos a jugar Ideas ¿O qué es? No, 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 no 6 ¿Qué pasa? ¿Cómo piós estén ahí? ¡No! 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 ¡No funciona! ¡No! ¡No! ¿Es imposible? ¡No! 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 ¡Me muero! Ok, no. ¿Qué me costó ser ahí? ¡No, casi! ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¡Para, para, para! ¡Quiero ver esto! ¡Quiero ver esto! ¿Dónde está el piso? ¡Acá! ¿Está todo listo? ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Qué? Acá hay... Acá aparece el... ¡Muy pan! Acá hay una moneda. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una coin acá, te lo juro. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué estaba ahí? Estaba ahí la coin. ¿Pero por qué ahora desaparece? Pongo un chingo de estos. ¿Cuántos son? ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Para, para? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Venme ubicar! ¿Cómo eliminó todas estas cagadas que puse acá? ¿Voy a quitar toda esta cagada que puse acá? ¿Por qué? No, 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 no. Voy a quitar todo esto, ¿ví? Ahora lo estoy. Yo no tengo nada equipado. ¿No? ¿Me bajaré el seleccionar? ¿No? ¿No? ¡No me dejé seleccionar nada! Ok, yo estoy. Vamos a seleccionar este. ¿No? Todo esto. Y ahora hay que eliminar todo esto. Vamos a ver si elimino todo esto. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Integría el seleccionar! ¡Gracias! 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 acabo de subir ahora paro en 200 200 no me salió no me salió malditos no es cierto puse eso no sé por qué puedes ponerle esto pero no sé por qué chingo cosas según yo podíamos poner como voy a poner de estas calabinas voy a poner el color rojo voy a dar el swipe y voy a poner un chingo ponemos un chingo quiero empezar desde ahí para ver cuantas calabinas puse un chingo esto es como si estuviera hablando me dijo me dijo me dijo oh ok 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 ahora sí no para tengo que quitarle esto el cartelito no sé qué es esto para no costarme tanto voy a ir para no tener que pasarme todo voy a poner tal pos ahí ya está ok 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 quiero hacer algo para que se vuelva más difícil todavía voy a poner ok yo le pongo un portal que me sabe el morado creo que era el morado el morado no sé si yo quiero es como esta basura ok ok hay que sacar esto creo que era el azul lo puse mal no es el alabal si te irá alabal ok ok el morado ya sabemos que no es y ya puse un chingo ya puse todos el naranja quiero el naranja no es el naranja no es ah mira que hay más creo que es el morado este el morado de la araña ok el morado de la araña entonces no no le cuento que me queda es este es el es este que olor maldice una mejora a mi nivel porque no se va a hacer porque para mi ya es imposible espero que le haya gustado el video chau